Súper Despensas aquí del Cantón Guaquilla recibió a las candidatas del vigésimo cuarto aniversario. Inició como importante show infantil dirigido a las madres y niños del sector. Dialogamos con el gerente, señor Gabriel Simuense, quien manifiesta que por tres años consecutivos Súper Despensas aquí recibe las verdades del sector fronterizo. Agradece a la Comisión de Reinas por tomar en cuenta a esta importante empresa del sector. Es un gusto para nosotros que ustedes estén como prensa en este local, en este evento. Hemos preparado algo bonito, espero que les guste y que la gente se desita. Es un aporte a los clientes que tenemos día a día. ¿Se han preparado para el día de un show infantil primero? Sí, estamos con un show infantil. Vamos a regalar algunos premios a los niños y luego vamos con una serenata para las candidatas a Reina de la Ciudad. Tenemos un artista local y dos artistas que son de la ciudad de Machala y uno de la ciudad de Pasaje. Y vamos a estar prácticamente hasta las seis, siete de la noche. Tenemos también caritas pintadas para los niños, pero la sorpresa es la serenata para las reinas. Es un gusto, nosotros estamos para servir aquí en esta ciudad, en esta hermosa ciudad. Estamos muy agradecidos con la gente, muy agradecidos con nuestros clientes y muchas gracias a toda la gente que nos ha brindado el apoyo desde el principio, desde que estamos. Ya vamos a cumplir cuatro años aquí en esta ciudad. Para nosotros es una gran experiencia y agradecemos mucho a todos nuestros clientes. También dialogamos con la reina saliente Natali Suárez, quien manifiesta sobre el año de su labor, sus anécdotas y desea suerte a todas las participantes esperando que sigan cumpliendo la labor social. He tenido muchas anécdotas. Si me pondría a enumerarlas, me faltaría tiempo y espacio para ponerme a enumerarlas una por una. Pero la única que siempre voy a recordar toda mi vida, en la noche de elección, que me pasó una, que se olvidaron mi ropa de traje de baño y ya me decían que estaba descalificada porque no iba a salir en la coreografía. Esa fue una anécdota que nunca olvidaré en mi vida. Las actividades yo las he realizado prácticamente sola. He recibido los pisos de las demás personas de aquí del cantón, pero lo que yo más me he dedicado es a la obra social, ayudar a las personas que más lo necesitan, de las ciudadelas vulnerables, ayudar a las personas de tercera edad y los niños con discapacidades especiales. Ese ha sido mi trabajo y mi ayuda ha sido inclusiva para ellos. A la nueva soberana que será electa y coronada el día viernes 26, le deseo desde ya muchos éxitos a todas las chicas que se esfuercen y que la nueva soberana sea acompañada a todos los eventos junto con la Corte de Honor, que sepa representar bien al cantón y que lleve en alto el nombre del cantón Guaquillas como lo hice yo. De Super Defensa de aquí, Mauro López Teo.